Vamos a quedarnos en la Liga con CACAF, un hecho insólito. Aquí está este señor, Ronnie Brunswick, 60 años de edad, es el vicepresidente de Surinam y el dueño del Inter MT de Surinam. Este Inter tenía que jugar ayer el partido de ida de los octavos de final, también por la Liga con CACAF, contra el Olimpia de Honduras. Recordemos que el Olimpia es, junto con el Zapriza, el equipo más grande de Centroamérica. Los dos equipos más grandes de Centroamérica, por ahí también está el Deportivo Alajuela, pero Zapriza, Olimpia, Olimpia le dicen el Real Madrid de la CONCACAF, acá de Centroamérica, más que nada del área de la UNCAF. Obviamente el equipo de Surinam, un equipo de menor categoría, terminó ganando seis goles por cero el Olimpia al Inter MT y este señor se ha convertido en el jugador más veterano en debutar en un equipo de fútbol y en un torneo internacional. Estas imágenes le han dado la vuelta al mundo, estas imágenes le han dado la vuelta al mundo, pero no positivamente, obviamente esto es un circo, esto ha sido motivo de burla, de mofa en Europa, en África, en Asia, en todos lados, de que este señor, por ser el vicepresidente de Surinam y dueño del equipo, se inscribió. Primero que nada, la CONCACAF, ¿por qué lo permitió? Y dos, no sé si tenemos las otras imágenes, señor productor, por favor, cuando se acaba el partido, este hombre se fue al Camerino del Olimpia a repartir fajos de dinero con los jugadores del Olimpia de Honduras porque estaba agradecido por el partido que había hecho el equipo de Olimpia contra su equipo allá en Surinam. Este hombre de 60 años, voy a hablarles un poquito de su prontuario porque el tipo es todo un personaje. Es el vicepresidente de Surinam, dueño de este equipo, pero está en la lista de los más buscados de la Interpol. Fue condenado a 8 años de prisión en Holanda, en Países Bajos, por cargos de narcotráfico. Fue condenado a 10 años en Francia por cargos de narcotráfico y Estados Unidos lo está buscando por tráfico de personas, tráfico de drogas y hasta financiación de terrorismo. Esto fue lo que pasó justo después del partido de Madeleine. El tipo se fue a agradecerle a los jugadores del Olimpia por el partido que habían hecho y a repartirle fajos de billetes y los jugadores del Olimpia como nos venga. Claro que sí, muchas gracias, señor vicepresidente. Hombre, muy claro que sí. Un honor haber compartido cancha con usted. 60 años, se puso como titular. Le exigió al director técnico de su equipo, voy como titular y le dijo al director técnico, tranquilo, que nada más voy a jugar 10 minutos. Pues no, terminó jugando 58 minutos. Todo el primer tiempo y unos minutos del segundo tiempo, Madeleine. Esto ha dejado muy mal a la CONCACAF, que de ya, ya de por sí, viene con una imagen muy mala, una imagen pisoteada por todos los casos de corrupción. Y obviamente a la CONCACAF, esto no le ha gustado, la CONCACAF ha dicho que va a abrir una investigación. Yo no sé. Pero ya para qué. ¿Por qué y de qué? Primero que nada, ¿por qué dejaron al hombre? Yo quiero saber quién era el comisario del partido y los delegados de la CONCACAF que permitieron que este hombre jugara. Pero ahora, Santos, yo como siempre me quiero ir a lo legal. Vámonos. ¿Hay algún artículo dentro de la CONCACAF que limite o impida que este señor de 60 años pueda jugar dentro de un equipo? No, en verdad no. O sea que podía jugar. Ahora, estamos echándole la culpa a la CONCACAF y diciendo que por qué no hicieron nada. Pero es como con las personas que tienen algún cargo público. Ellos pueden hacer lo que la ley le permite en la CONCACAF. Si no hay nada que impida que este señor pueda jugar y si el técnico lo pone como titular dentro del partido, ¿qué debía hacer la CONCACAF? Decirle, no, este señor no puede porque tiene 60 años. Yo creo que la CONCACAF pudo haber hablado con él siendo dueño del equipo. Ey, sabemos que hay un vacío en nuestras reglas que te permiten jugar. Por favor, no lo hagas. Por favor. Sí, yo creo que se pudo haber hablado. Porque la verdad es que esto ha sido motivos de burlas. Claro, o sea, esto es un circo. Lo que acaba de pasar es un circo. Es un circo. No, y yo había leído, yo había visto imágenes de él regalando el dinero, pero no había entendido el contexto de la situación. Es más, pensé que la parte de corrupción venía porque de repente el Olimpia se había dejado perder. No, no, no. Pero no, o sea, ganaron. El Olimpia ganó 6-0. 6 a 0. El Olimpia ganó 6-0. Y ahora la CONCACAF dice que va a abrir una investigación. Investigación de qué, para qué, por qué. Sí, no tiene mucho sentido, la verdad. Nada, nada. Me parece, me parece un bochorno. Y lo otro es que ahora le toca, este juego fue en casa. Esto fue en Surinam. Esto fue en Surinam. Ahora vendría. Brunswick no puede salir de Surinam. Él pone medio pie fuera de Surinam. Él tiene alerta roja de la Interpol y queda preso donde sea que vaya. Quedaría preso si sale de Surinam. Obviamente, el Inter tiene que visitar a Olimpia ahora en Honduras la próxima semana, el martes casualmente también. Y este hombre no va a viajar, obviamente. No puede salir de Surinam. Ahora, otra pregunta que me surge. No hay nada dentro de la CONCACAF que prohíba a personas buscadas por la ley participar de un juego. No, no. La verdad es que hasta ya no pude investigar. Es que todo esto ahora, esto ha abierto una caja de Pandora, Madeleine. O sea, y es lo que van a tener que, la CONCACAF se va a tener, va a tener que emitir un comunicado. Porque emitir un comunicado diciendo que van a investigar. Pero no han dicho qué van a investigar. Si van a investigar este tema que tú acabas de decir, que si una persona condenada ya en otros países por cargos tan serios como los que ya les mencioné, pueda participar de un torneo de CONCACAF, si van a investigar qué es que los jugadores de la Olimpia recibieron dinero, por qué, no sé por qué. O incluso también que si una persona con estos cargos y que está buscado por la Interpol y que ya fue condenado, puede ser dueño de un club que participe dentro de la CONCACAF. Yo creo que eso también podría ser, eso sí podría ser algo que se investigue. Porque con qué dinero se está financiando ese equipo. Pero no es el único caso, Madeleine. Claro. Hay otros clubes en otros lados donde los dueños son personas también con una dudosa reputación y vienen con un prontuario. Pero ya una cosa es una dudosa, o sea, que la gente crea o piense. No, que están acusados y acusados y todo lo demás. Pero otra cosa es que este señor fue condenado. Mira, en México casualmente acaban de arrestar al expresidente de Los Tiburones, un equipo de fútbol de México, lavado de dinero y todo lo demás. El tipo era presidente de un club. Sí, sí, o sea, sabemos que esto es algo que ocurre dentro del deporte internacional, que hay muchas personas que tienen alguna relación con el narcotráfico y que también lo utilizan un poco para lavar dinero. Entonces, sabemos que eso ocurre, pero ¿está permitido por la CONCACAF? Por eso es que hay un tema de un licenciamiento donde todos los clubes tienen que demostrar sus ingresos, tienen que ser pulcros, tienen que ser transparentes con sus finanzas y todo lo demás. Va por ahí. No sé si existe un artículo que diga, ah, si fuiste condenado o está siendo investigado por X o Y cargo, no puedes ser directivo de un equipo, no sé. Hasta allá no manejo la información. Claro, entiendo que hay el equipo que está llegando ahora, Gaby Torres, en Costa Rica, en la alajuela, entiendo que hay uno de los jugadores que no puede viajar también por temas legales. O sea, que ya se da. Sí, 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 es que se da, es que sí. Y más si está siendo investigado. El tema es que no sé, ya el caso de Ronnie Bunsbrick que ha sido ya condenado. Claro, es otro tema. O sea, ya fue investigado, juzgado y condenado. Y el tipo no sale de su urina porque sabe que va a quedar preso. Claro. Entonces, ya, esa es harina de otro costal. Pero bueno, la CONCACAF, una raya más para el tigre, haciendo el ridículo a nivel internacional.